Este compromiso que le llevamos a sus jugadores en vivo y en directo y lo puedo disfrutar a través de las pantallas de Gol Perú, el canal del fútbol. Compañeros, resumen de este partido. Lo dijiste tú, Jorge Flaco, partido intenso, laborioso para el que gana, partido de golazos. Empieza bien Cristal y con el gol de Hover como que comienza a cambiar y se van encontrando, lo habíamos dicho en el comentario del primer tiempo, los jugadores de buen pie de Alianza. Ahora, dos mediocampos que tienen mucha sensibilidad técnica, que saben perfectamente qué hacer con el balón de los pies. Tienen la experiencia, tienen la forma de dosificarse, tienen cómo mantener el ritmo, cómo controlar el rival. En eso yo creo que le sacó una ligera ventaja en el primer tiempo Cristal, jugando a pesar del gol, del golazo de que lo estamos viendo de Hover. Empieza con la tenencia de la pelota y ya lo decía Aguiar, ya lo decía el mismo Hover. Es un equipo complicado porque sabe tener la pelota y no hay nada peor para Alianza Lima que quitarle la pelota porque después le cuesta recuperarla a la titina. Exacto, le cuesta recuperarla porque cuando la tiene la maneja bien. Este es un tiro libre de Aguiar. Pero los números de posesión de Cristal fueron muy buenos. Acá en el segundo tiempo, fíjate, esta es una jugada muy fina. Un toque, es un golazo. Un golazo que tiene que marcar la diferencia. Cuando había salido un minuto antes, expulsado a Isi irresponsablemente, porque es tercera vez en el año este chico Chávez, y que lo vuelve loco a Cazulo porque Cazulo termina jugando de lateral, derecho, de central, se va adelante. Entonces, ya al no llegar, este es un toque fino. Claro. Las ganas de Cazulo reflejan el equipo también. Terminan diciendo que Cristal va a buscar el partido, que Cristal lo quiere emparejar, que Cristal... Y aparece nuevamente San Leao. Claro. Porque Cristal intentó en todo momento. Las diferencias se fueron marcando, ¿cuándo? Cuando hace dos golazos a Lenzalima. Cuando Cristal quería irse encima. Y después, se la devuelve con un pase sote de parte de Carlitos Lobatón. Así es. Y Alianza había hecho... Que resuelve correctamente Ávila, porque de esto sabe el Cholito. Y después, ya la exageración de Araujo, que le gana el vivo al árbitro Garay. Claro. Porque él va correctamente, va Ávila bien a recoger la pelota. Claro, como un equipo que está perdiendo. Así es. Y mira que le resta los últimos 10 minutos, porque este fue a los 35. Y un Cristal no bajó los brazos. Miremoslo, Titín. Va a buscar la pelota. Bueno. Claro. Después se va a apreciar. Y esta pelota que pasa por... Y aquí... Por todas las piernas. Lobatón quiere hacer un taco. Fíjate lo que hubiera sido. Un Cristal que no baja los brazos. Bengochea había hecho los cambios para cerrar.